Llegamos ya a un fin de semana Un fin de semana en el cual se nos otorga un espacio para que nuestro corazón se regocije para que nuestro corazón disfrute de las bellezas de la vida Agradecemos al vivero La Primavera que nos ha permitido esta semana precisamente deleitarnos en todas las bellezas que el Señor nos regala a través de la naturaleza de estos cuidados tan exquisitos y recibamos el gran regalo de la Palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 13 de los versículos 1 a 9 En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía Jesús les contestó ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no y si no se convierten todos perecerán lo mismo Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no y si no se convierten todos perecerán de la misma manera Y les enseñó esta parábola Un hombre tenía una planta en su viña y fue a buscar fruto pero no lo encontró Entonces dijo al cuidandero Ya ves llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta planta y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar más terreno en balde? Pero el cuidador le dijo Maestro déjala todavía un año más Yo cavaré alrededor le echaré abono a ver si da fruto si no la cortas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una comparación estupenda es la comparación de aquello de lo cual estamos rodeados de la planta de la planta que si no da fruto que si no da ese esplendor que siempre luce es cortada y desechada pero resulta que pone el Señor esa comparación para mostrarnos que Él nos pone plazos y que si este año no hemos dado un buen fruto Él nos alarga para que demos más fruto que si tus hijos que si tu trabajo todavía no está dando lo que has soñado pues te da una etapa más para que busques cómo mejorar cómo hacer mejor las cosas para que busques realmente cómo llevar adelante la belleza misma de la creación y de la vida Estupendo el Señor ¿no te parece? Grandioso el Señor por darnos su amor su vida y toda su gracia Que este fin de semana le pidamos al Señor nos ayude Hoy estamos celebrando la memoria de aquel hombre tan recordado y querido el Papa San Juan Pablo II quien precisamente la primera carta que escribió en el año 79 al ser elegido fue el Redentor del Hombre Jesús es el Redentor de todo hombre nadie está perdido si lo sigue y cree en Él que aceptemos esta bella enseñanza que desde el Evangelio nos dejó tan grabada Juan Pablo II que nos bendiga el Señor en este fin de semana para que la pasemos unidos ojalá en familia ojalá en comunidad pero siempre abrazados al Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo